Soy Lorena Vieira de Vieira Arquitectos. El espacio que hicimos es un espacio habitable en donde parte de este espacio está dedicado exclusivamente para el arte. Es un área contemplativa en donde estas piezas de arte tienen un papel primordial. El manejo de los materiales y el color da una sensación de paz. Parte del reto es cómo hacer algo distinto que no hemos hecho, cómo proponer algo que no han propuesto también otros. Buscamos también hacer algo diferente reutilizando los materiales que están y tratando de agregar lo menos posible, lograr un espacio interesante. Y sobre todo es un ejercicio de creatividad para todo mi equipo. Creo que es una oportunidad de proponer algo que normalmente no propondríamos o que nos saca un poquito del contexto de la rutina de trabajo. Me parece increíble ver cada año gente nueva participando y que con unos resultados increíbles. Creo que la gente realmente pone todo su esmero y todo su esfuerzo en hacer algo increíble cada año. Y en mi experiencia personal he tenido la oportunidad de conocer estos talentos mexicanos, de estar en contacto con artistas, con galeristas, con diseñadores, que gracias a estos ejercicios de cada año hemos llegado a conocer y hemos tenido la oportunidad de colaborar. El tema de la habitabilidad del espacio, la belleza del espacio, pero que también sea algo utilizable, que sea no nada más ergonómico, sino que sea algo que al final forme parte de tu vida. Porque lo que hacemos además de generar espacios es que generamos estilos de vida.